¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sí Tú, tú, ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere En un rato te busco, hoy te hago un truco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? No hay nadie como tú, 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 tú En un rato te busco, hoy te hago un truco No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Si tú, es el cuerpo tuyo que a mí ames quiere un truco En un rato te busco, hoy te hago un truco No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú La niña es como tú, tú La niña es como tú Como hacer para no tenerte La nada que yo tengo Como hacer para no tenerte La niña es como tú La niña es como tú La niña es como tú Que es la niña es como tú Tú, tú, la niña es como tú No hay un sexy Tú, tú, ese cuerpo tuyo Cambiame que de cupo En un rato te busco Voy a ir a tu truco Bien La niña es como tú Porque la niña es como tú La niña es como tú La niña es como tú Como hacer para no tenerte La niña es como tú Como hacer para no tenerte La niña es como tú La niña es como tú Yeah la niña es como tú Yeah la niña es como tú ¡Gracias!